Esta es su orquesta, Camila, lo tributo al Caballero de la Salsa. Vinimos aquí para que escuchen todos esos éxitos bien bonitos de Gipetito Santa Rosa. Esto es un tributo con, como dice uno, con mucho amor, mucho respeto a la música que él interpreta, ¿verdad? Esto es música de Omar Alfano, Juan José Hernández, Juan Montañez, Juan Luis Piloto, ¿recuerdan que hicimos un reír, verdad? Seguro que sí, mi gente. Ahí estamos. Vamos a lo que le digo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!